Hola, yo soy Mónica y en este video voy a hablar sobre qué es eso de arquitectura bioclimática y arquitectura sostenible o cuál es la diferencia entre estos conceptos y qué pasa. En esta sección que voy a hablar de arquitectura se va a llamar concepto hábitat. Este video va a estar dividido en dos, es sobre la diferencia entre arquitectura sostenible y arquitectura bioclimática. Básicamente en este video voy a hablar solamente del origen porque me parece que es un tema súper amplio y en el segundo video ya la definición más precisa y de pronto algunos ejemplos. Voy a empezar con arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática tuvo un origen en nuestros antepasados cuando éramos homo erectus, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hizo parte de nuestra evolución como especie además. El tema de tener un resguardo contra las adversidades, contra los animales, contra las adversidades del mismo territorio, que las personas buscaran una manera de sobrevivir en donde estaban. Al comienzo todo era muy nómada y después fueron los asentamientos y toda esa historia que vimos como en cuarto de primaria. La cosa es que esta gente entendía cuáles eran las más dinámicas del territorio. Conocían qué materiales podían usar, cómo usarlos. Las estaciones construían sus lugares habitacionales, sus viviendas, sus casas, sus chozas, lo que sea, las construían. Existen muchos ejemplos alrededor del mundo de este tipo de arquitectura, de ese pasado ancestral en la actualidad. El ejemplo que no encuentran en todas partes son los igloos. Esta gente vive en lugares que son súper hostiles, o sea, son lugares infumables. A ver, sí, invivibles. Son lugares que para sobrevivir tienen que ser muy inteligentes y utilizar los recursos que tienen al máximo. Ellos qué recursos tienen? Pues hielo. O sea, porque no hay más allá, pero son como medias esferas que están construidas casi que como por capas, o sea, como por layers, ¿no? De hielo, de bloques de hielo y pieles al interior. El calor que está al interior está resguardado por la construcción y además está construido de tal manera para que no pierda calor. O sea, el calor que está al interior no se pierde. Está hecho. Ya dije, con bloques de hielo, con pieles de animales y con aceites. Es como con grasa animal. Esta gente es una amada y cuando se van, dejan sus iglus y el iglú vuelve a ser absorbido, recuperado o lo que sea por la tierra. Eso hace parte de los principios de la arquitectura bioclimática. En este momento lo importante es como reconocer que el origen de la bioclimática no es que ahorita no la inventamos. Otro ejemplo es en el Sahara con las tribus de los Suárez. Tribus provenientes del desierto del Sahara. O sea, esta gente, pasamos del Antártico y del desierto de hielo al Sahara. Lo que ellos construyen son jaimas. Y también casi que está construido con el mismo principio de capas. La forma de las jaimas hace que cuando el viento pase, el calor no penetre y en cambio se refrigere el interior de los lugares. Entonces, el interior está refrigerado por la manera en la que están dispuestos los telares y el calor sí queda como arreglado. De esa manera es como están refrigerados los interiores de las casas de esta gente que viene del desierto. O sea, esta gente no se pone a importar y a trasladar materiales. O sea, son súper prácticos. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar. O sea, siempre práctico. Sin embargo, también ellos no fueron los únicos. Recuerdo muy bien que en la sección de arquitectura estaba Vitruvio. Y curiosamente leí las páginas en donde el man habla que los proyectos, o sea, que el edificio tiene que ser diferente si se emplaza en un lugar o en otro. La disposición de los espacios tiene que estar en función a la orientación del sol y al clima. Y eso es como súper, súper importante. Es uno de los principios fundamentales de la arquitectura geoclimática. Entonces, el man decía que, por ejemplo, las habitaciones tenían que estar hacia la fachada que daba con el sol de la tarde. Porque el sol de la tarde calentaba los espacios y por la noche pues soltaba el calor y las habitaciones, o sea, como los dormitorios, los cuartos, guardaban ese calor. Al contrario, por ejemplo, de las zonas donde uno se levanta como a trabajar, digamos, como un estudio o no sé, como algo así, que tenían que estar orientadas hacia las fachadas del sol de la mañana. Porque a esa hora uno está trabajando, o sea, hay que estar con maleta, no sé, con luz. Hablaba un montón de tipos de maderas y que las maderas tenían que ser cortadas en tiempos como específicos del año. Porque hablaba del secado, o sea, de cosas que yo no tengo ni idea. Pero que seguramente son importantes y que seguramente, o sea, son importantes, pero también creo que a nadie le importa. O sea, al final nosotros terminamos siendo tan salvajes que uno corta la madera y ya está y hace lo que tenga que hacer con la madera. O sea, es como que la cosa es que la vida tiene un ciclo, o sea, el ciclo de las cosas es importante. Siempre, siempre, siempre tenerlo en cuenta, o sea, uno no puede ir por la vida tan salvajemente haciendo las cosas sin tener en cuenta que hay tantos, tantos, tantos factores alrededor. Pero bueno, en fin. Entonces, toda esta gente habló de bioclimática sin saber, o sea, no habló, lo único que habló fue de Vitrui. Pero a lo que me refiero es que toda esta gente usó la bioclimática antes de que nosotros llegáramos y le pusiéramos, oh, esto es bioclimática, o sea, no, nada, cero. Nosotros, no. Voy a hablar del principio, del origen de la arquitectura sostenible, que es muy, muy diferente. La arquitectura sostenible viene de un concepto más amplio que es el desarrollo sostenible. En cuanto al desarrollo sostenible, se habló por primera vez durante la década de los 70s con la crisis ambiental, porque, a ver, quiero ponerlo en contexto. Al final del siglo XIX, más o menos, fue la revolución industrial. Bueno, comenzaron las industrias y todo esto, que fue como muy Inglaterra, muy Europa, muy Francia, pues. Después, fue la primera guerra mundial a comienzos de 1900, en 1914, y después fue la segunda guerra mundial. Todo en 1938. A nadie le importan los daños, lo importante es que estos hechos sucedieron y dejaron estragos ambientales que fueron muy fuertes y que, obviamente, si uno está situado en un momento histórico, no te das cuenta de lo que está pasando. O sea, toca que pase un lapso para mirar hacia atrás y decir, la cagamos. Estamos haciendo del medio ambiente un desastre. Y es cuando se comienza a hablar por primera vez del calentamiento global, por el hecho de tener una huella de carbono tan contaminante en la atmósfera. O sea, es como que nunca antes se había hablado de esto, porque nunca antes se había atentado como tan gravemente contra la naturaleza. O sea, si bien siempre se había atalado, siempre se habían utilizado recursos de la naturaleza, pues fue hasta ese momento en donde un hecho tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. O sea, es como que la gente comenzó a darse cuenta que algo estaba pasando. Esto me pareció muy, muy interesante porque no fue... a ver, el hecho está documentado como hasta los 70s, que se habló de que esto tenía que parar y que teníamos que ponerle cuidado al medio ambiente. Pero antes la gente ya hablaba de esto, solamente es como en 1970s, como les digo, es como lo que está documentado. Que por primera vez alguien dijo, ay, se están derritiendo los polos, hagamos algo. No, o sea, antes de eso había varias corrientes. Fue como en los 70s, cuando estas tres corrientes llegaron como a un mismo punto y aunque no llegaron como a un acuerdo, ya se ponía sobre la agenda política el tema ambiental. Y eso fue importante, o sea, es como que ahí se marca un momento histórico. Y esto tiene que ver con la arquitectura porque el desarrollo sostenible plantea tres puntos fundamentales. Y los tres puntos es uno, obviamente, es que se tiene que cuidar el planeta. La calidad de vida de las personas, o sea, tienes que cuidar el medio ambiente. La calidad de vida de las personas y además que haya un desarrollo económico. Bajo estos tres pilares son los principios de la arquitectura sostenible. O sea, cuando se hace un proyecto de arquitectura sostenible, tienes que cuidar el medio ambiente. Y además tienes que darle calidad de vida a las personas a las cuales el proyecto como que está impactando. O sea, porque además el proyecto ya no es conseguido como el edificio en sí mismo, sino lo que incide en su entorno. Además, tiene que tener una parte importante de desarrollo económico. La cosa es como que hayan desarrollado. Creo que hasta acá voy a dejar el tema del origen. Porque en el siguiente video voy a hablar de cuáles son los objetivos de la arquitectura bioclimática. Cuáles son los objetivos de la arquitectura sostenible. Me parece muy interesante todo este tema. Yo en realidad no sabía nada de eso. Yo lo que pensé un día fue como, quiero saber si son lo mismo, si son diferentes. Ya, o sea, lo único que quiero es como leer al respecto. Y apareció que sí son diferentes. Yo no sé si era la única ignorante estudiante de arquitectura que no sabía eso. Es como que de pronto puede ser probable que yo, que todos supieran menos yo. Y ahora estoy haciendo este video ya después de que me gradué. Me gustaría que vieran el siguiente video. Y pues ya. Es solo eso. Bye. Bye.